Y me sorté el cabello, me vestí de reina Me puse tacones, me pinté en la bella Y todos me miran, me miran, me miran ¿Viste que me miran? ¿Cómo se me miran? Eh primo, ven acá, ¿qué pasa? No, 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 esos viajes no No, 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 no. Papi, yo salgo a la vida y bebe, bebe, salí ahora y cogí un mancito y bebe Lo que me gané, papi, color blanco, cogí otro mancito que iba ahí, lo coñé, mirale ¡Ay, agresivo, agresivo! Es una letiqueta, loco viejo Es que yo no sé si es más nada, dime, enséñame Te voy a dar tu un truco para mí para que lo hagas Es que comencé a hablar de María Reina atrás Vamos a dar el truquito, ven, vamos, vamos Ven, ven que te voy a dar el truco, pa' qué, pa' que tengas algo agresivo ¡Ay, sí, cuál es el truco! Bebe, ven, me estás viendo tan malo Papi, tú vas así a lo malo, vamos a coger al cliente Le quita el reloj a la cara y lo puya enseguida Entonces, este es tu truco ¡Eres mío! Tú lo vas a mirar por un día, dos días y más Mirarte completo una semana Pero bebe, así, el que te salga lo coge ¡Chin! ¿Ok? Dame el truco que tienes así, alejado Ya, para que esa madriquera se quede Y ahí tú, practícalo Con mi voz Con tu voz como hombre Voy a intentarlo No, hombre, sale, piado Voy a intentarlo Te dejo mi herramienta de trabajo ¡Quieto! ¡Esto es un asalto! ¡Ay no! Con esta voz, nadie me va a prestar atención ¡Ay no! ¡Quieto! ¡Esto es un asalto! ¡Esto es un asalto! ¡Ay! ¡Estoy cambiando la voz! ¡Estoy cambiando! ¡Ah! 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 ¡Estoy cambiando! ¡ Hasta el caminado wey, hasta el caminado marica, hasta el caminado tambien, voy a buscar mi primo que voy a ir para que sea. Bebe, me estas viendo el baile ese que viene ahi. Ese de suerte azul. Yo voy a pillarlo pero bebe, yo voy a dejartelo a ti para probarte, para ver. Es mas te voy a montar, coge. Papi quitarle los zapatos para que me lo vendas a mi. Para que sea, bebe tu enseñaste. Quieto marica, entregame lo que esta ica marica, entregame lo que esta ica marica. Ay, la cabana tronco es montar la mía pues. Que la cambio por este coñillo. Que la cambio por este coñillo. Que la cambio por este coñillo.